¿Qué bien es de número? La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, dos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. Como el intendente anunció lo de los EMAC, es muy importante saber que estamos realizando a todos los jugadores los electros, cardigrama y los análisis, porque todavía la máquina de hacer la ergometría no la tenemos en Dolores. Pero bueno, en el día de hoy hicimos 40 jugadores y en el día de mañana tenemos citados 80 jugadores. Son del barrio La Feria y también son jugadores del barrio Los Olivos. Que bueno, me parece que se han olvidado un poco estos equipos de realizarlo, porque tenían un poco de tiempo, un año, tenían de por medio para realizar estos EMAC. Pero bueno, nosotros hemos salido a la ayuda de estos clubes y los estamos realizando en la actualidad. Bueno, ha llamado un poco la atención, ¿no es cierto?, el hecho de que sean 80 en dos días. Es decir, que por ahí también los clubes han abandonado esta posibilidad de realizarlo con anterioridad, ¿no? Yo, si me tengo que poner del lado de la parte profesional médica, yo creo que realmente, que los clubes, no sé qué les ha pasado, no sé qué les pasó a los clubes o tendrán mucho trabajo dentro de sus clubes, de haberse podido olvidar de hacer tantos, tantos trámites y tantas revisaciones a los chicos y con lo que esto nos implica, porque un chico con una arritmia o con un problema cardiovascular puede tener una muerte súbita como lo que ha pasado. Entonces, bueno, si nosotros no cuidamos a los chicos o a los jugadores de fútbol, nos puede llegar a pasar en las canchas acá de Villa Dolores que tengamos una muerte súbita. Por eso estamos diciendo que vamos a seguir realizando todos estos controles, pero también no podemos desbordar de realizar estos controles porque estamos siendo desbordados, porque la cantidad de clubes que no han hecho ningún estudio y que nosotros los estamos realizando son muchos. Doctor, y por ahí cuando se habla de que por parte de los profesionales que realizaban estos estudios, que no se cobraba tan caro como se dice, ¿qué opinión le merece? Sí, está bien, yo estoy con los profesionales del medio, yo no es que no quiera apoyar a los profesionales del medio, los profesionales del medio van a seguir trabajando, si esto no es que nosotros hemos venido a querer decir que ellos están cobrando mucho, no. Lo que nosotros queremos decir, que nosotros vamos a tener que salir a apoyar muchos clubes en realizar las ergometrías, en realizar los electros, en realizar los análisis clínicos, porque hay muchos clubes que no lo pueden hacer, ¿sí? Y si ellos, los profesionales, yo estoy del lado de los profesionales, tienen que saber que una ergometría en cualquier lado están cobrando no menos de 200 pesos, y hay mucha gente que no tiene 200 pesos para pagar una ergometría. Entonces, en ese aspecto es lo que apunta la municipalidad, no estamos apuntando de la firma que realizan los profesionales con los EMAC, no, yo quiero que se queden tranquilos los profesionales médicos que hacen los EMAC, es más, tengo entendido que muchos de esos profesionales médicos este fin de semana, van a juntarse con los clubes, ¿sí? Y con algunos subsidios que el intendente ha entregado a los clubes, se les va a pagar a estos profesionales para adelantar un poco el trabajo, que lo están haciendo, el trabajo que están haciendo los clubes, que esto lo tendrían que haber realizado durante el año, pero se lo van a realizar, entonces los profesionales médicos van a trabajar, y nosotros le estamos haciendo los electros, los análisis clínicos, para que ellos pongan su firma, pero nosotros no estamos queriendo decir que la firma de ellos, como para autorizar los EMAC, sea caro, no, están equivocados, nosotros lo que hemos querido decir, que hay mucha gente que no puede pagar la ergometría, que no puede pagar los electros, que no puede pagar los análisis clínicos, eso es lo que nosotros estamos diciendo, que en eso la municipalidad de Villadolores está ayudando a todos los clubes y a toda la gente de Villadolores. ¡Gracias!